hola que vende usted yo pensé que iba a decir repuesto para carro fíjese no pensé porque tonto ok que me gusta bastante le digo mire mira que rico que rico mire los mamones hay mamones que más hay hay mamones, mango, chilito, pincinas y si miran rico lo bueno que lo están probando están buenos deliciosos y mira tiene semillas de paterna me voy a sesionar y regreso si te duele la espalda no hay parqueo pero como vamos a descargar los salvadoreños, la policía, los bomberos nos podemos parquear donde nos da la gana así que no hay problema mira tiene maria luisa, esa parece maria luisa o peperecha parece peperecha, hola mira tiene ropa de chucho marquesote marquesote ves, tiene marquesote la verdad que nos vamos a parquear por aquí solo que estamos buscando parqueo el problema aquí es el estacionamiento voy a hacer lo posible de estacionarme lo más cerca que tenga por allá no más que yo soy alérgico al olor de la carne de puerco así que esperemos si hay un espacio donde me puede estacionar gracias el amigo ahí me dio la pasada aquí no hay parqueo si les toca venir por acá amigos tienen que tener mucho cuidado con el parqueo porque no hay, porque no hay parqueo y si por acá están los emotes locos según la amiga dijo que es posible se parquear un día tuve la suerte de venir por acá amigos y me encontré con venían venían este punches la verdad solo tenían punches y fue algo muy sorprendente para mi mirar punches hay empanadas hay empanadas pero hay de todo un poco es un lugar muy muy bonito queda en la Onde y la Vermont cuando los que están mirando por primera vez este video y vi en Los Ángeles aquí también vienen vienen malatiopas los que están reseccionados con todos los que dicen los que son tritias que es malatiopas mira que hay lichas vamos a vamos a ver que tienen que estar así ok donde grado mi copilota te quedamos aquí o voy yo voy solo quédate aquí ok vamos a quedar aquí ok hace dos minutos a ver si se caja se llama Lucy y entonces seguimos por acá y aquí venden coquitos mira que rico saben algo también que ya aprovechando el viaje que andamos por acá este la verdad el ambiente se siente como que si estuvieras en Latinoamérica no solo en El Salvador pero que se hacen en nuestros pueblos en nuestros lugares de referencia donde vengamos hay muchas vitaminas hay trompa de chucho hay trompa de chucho amor va a querer y tenemos conchos hay conchos también y por acá hay un lugar hola comenzamos buenas tardes gracias y por acá venden cocteles de conchos aquí te la preparan fresquecita mira hay mamones más mamones y acá están los cocos hay cocos amor la 10 dólares va a querer eso aquí te hacen tu coquito rico mira nada más que cocote ese se me hace que si me voy a comprar un coco si hombre uno de esos cae bien si hombre uno de esos cae bien ahorita tequila ahí hola como estamos hermano todo bien mi hermano que bueno vamos a regresar por un coquito pero acá están las animaletas les digo mira acá las tienen hay ceviche hay hay mira ceviche ceviche de conchas hay de huevo de toro hay de pulvo hay de caracol hay de pura concha hay de pura concha wow delicioso la verdad pero como nuestra misión es encontrar los cielos de locos creo que alguien me viene siguiendo oh si es mi hija y miren también hay zapotes y pepetos manguitos wow mamones jocotes también vamos a buscar jocotes también claro que sí y seguimos acá en Los Ángeles tranquilo ha habido lo del can ah no verdad lo del can no viene a molestar aquí ya me acordé que susto aparte ese como dijo la señora esa no hombre no pero no broma broma aquí no viene lo del can pero si viene la policía a molestar y así es de que aquí estamos ah disculpen sorry no cabemos disculpen los gordos no cabemos donde sea así de que bueno en realidad no gorditos somos gente hermosa por el sabor somos bien cordiales nunca decir gorda un gordo se dice mira que hermoso lo veo le digo miren como estas jandona mire que hermosa la pedo le digo miren y mire ahí pero el amor va a querer pero vamos a ver que hay guajada 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 en huevo de huerta guajada 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 algo que no podía ser perfecto para los ríos y el tamal de lote lo hacen aquí originalmente aquí está mira aquí están valen 8 dólares los deliciosos aportes mangos a mango verde hola frutas tienen frutas también y tienen dulces claro que sí continuamos nuestro recorrido que le duele amor que le damos mira que hay de todo para los decepcionados malatión no tiene malatión no tiene no malatión no bueno ni modo lo siento chicos los que están ahí desamorados este les quedo mal porque no venden malatión aquí pero igual mata ratas no tampoco creo que tampoco son bromas chicos como la vez aunque esta mañana está empezando a cortarme las venas pero me di cuenta que se mira mejor largas que opina el público que dice chicos para que sí bravo sobraba chicos solo es para matar matar el hielo ya tú sabes y los nervios miran más chucharrones son seguimos a caminar tenemos mis peros whisky les café listo de todo un poco y seguimos buscando vamos en busca de una elote elote loco pero venite aquí creo que hay creo que hemos llegado y están los elotes locos presiento que es por acá oye de casualidad no tienen elotes locos si tienen elote locos elote locos o sea bingo hemos encontrado lo que veníamos buscando wow qué bello qué hermoso lugar solo que hay que hacer línea no sé están en línea ustedes no mire estamos en línea aquí con otros hermanos que me iba a comprar y van a tener minutos o elote locos raspados 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 wow corredor salvadoreño venden minutos cien por ciento naturales si pasa el hermano claro que sí te muevo te muevo te muevo o sea aquí no es que bajen que chivo seguimos acá esperando nuestro queridísimo elote loco vamos a dejar a nuestra hermana aquí que cuide que se quede en línea que mía elote loco bueno one for you one for me y un raspado para vos mientras voy a dar una vuelta me voy a extrañar no tiene hijos y lo extrañan no pasa nada me voy a quedar aquí contigo a cuidarte más bien vos cuídate a mí nos seguimos para acá vamos a ver cómo preparan un coctelito un delicioso coctel de conchas fresquesitas el caballero con mucho amor fresquecito limpiecito todo higiénico usando guantes y todos bien preparado económica y deliciosamente en el centro de los ángeles en el down town hola hola mira la visibilidad las pescaditas de la salguate nada es cierto todas las aguas pero si son deliciosas sabes que me das una yuca cuando cuesta la yuca hay de 15 y de 3 de 15 dame una de 10 no es cierto dame una de 15 una de 15 con chimbolitos por favor ok y miren panes con pollo que más tiene aparte de eso pasteles empanadas papas fritas muégados muégados tamales chicharrones mis favoritos con elote y chuco wow chuco también mira actualmente esos chicharrones ya están cocidos no me causa molestar el olor pero soy alérgico al puerco desafortunadamente como les comenté anteriormente solo el olor si me molesta pero eso ya está cocinado no me ofende y saber que vamos a comer una tira wow nos van a preparar una deliciosa yuca será mucha molestia que me haga mitad y mitad mitad así y mitad de la otra aquí te consiente eh mitad frita y mitad sangochada o sea algo así como tu sabes rico hay empanadas hay pastelitos y hay plátano para mi parecen canoas creo y hay riguas hay tamales hay el pollo para los tamales wow delicioso la verdad mira acá ya están encranando como allá en nuestro queridísimo pulgarcito o donde quiera que nos veas en el país también hace lo mismo frijoles frescos ah también hay cuajada right se llama cuajada? cuajada si cuajada para los gringos cuajaration y tienen ese tienen camarones y usted vale que es eso que es eso y eso que es usted ah un queso no si que es que es eso wow mira cámara station mira cámara station me encanta me encanta mira aquí está mira llegamos viejita ya cual estamos buscando jocotes será que podemos aprobar uno cuantos valen los jocotes? cuantos cuantos cuestan? 17 la libra? no vale 17 dólares una libra de jocote qué tipo de jocotes este? es como sería de invierno no es corona verdad? invierno cuando llueve el tiempo de porque esto esto también son parecen jocote verdad son jocotes chinos estos son jocotes chinos miren mira los jocotes chinos y los jocotes salvadoreños que pasó con los chinos ahí pues ahí están haciendo buruca va porque mira sobre eso te lo puedes comer con aguas de verdad eso se combina de hecho esto tiene semilla verdad que la semilla south así como delgadita mira ahí están jocotes mira mira nada más parecen mangos son jocotes parecen mangos así es de que vamos a comprar pues vamos a comprar una de jocotes la verdad para mí son jocotes de río ya que o de invierno parecido a los pitarrillos de hecho no son corona pero lo vamos a probar también hay mangos mangos verdes y también hay mangos los mangos del agua para que se mantengan ahí y también tenemos más zapotes semillas de semillas de marañón y no nos damos la de los panes verdad vamos a pagar la la yuca así de que si vienen a este lugar les recomiendo que traigan cash se acercan esta es la mía 15 dólares por una yuca mixta vamos a ver qué más adquirimos voy a regresar por mi preciosura que la dejé por ahí la estamos mirando de por acá gracias 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 y vamos a la zona por un poquito de concha seguimos aquí con mi preciosura puedo cortar la línea te dejes decir que no aquí seguimos con la línea parece que hay mucho muchas personas esperando por un raspado una minuta una granizada para y se llama en inglés la verdad se mira muy rica muy deliciosa ya ha venido anteriormente con ellos excelente servicio faltan las abejas seguramente hay abejas y muy muy rica la verdad la minuta mira lo ponen en medio abajo al centro y para adentro tamarindo y guayaba tamarindo y guayaba delicioso y la trompa de chucho una salsa muy famosa no sé si ustedes se familiarizan con ella pero la verdad que es algo muy famosa solo por curiosidad cuando me dicen que soy metido yo digo que soy curioso sí esto es chucho? no esta buena? dulcita o no? sabrosa? es algo es salvadorian things mira y tiene macorby salsa 2x6 mira 2x5 2x5 12x5 aquí es la bolsa la bolsa este es mas caro nuevo y la trompa de chucho cuándo fue esa? a 6 a 6 hay de a 6 y hay de a 12 de a 6 y de a 12 wow, que bien y los las fumillas de fumillas llaman? a 8 turrones los conozco yo mira uno me va a llevar una sí hombre un trompa de chucho la vamos a llevar vaya pues al primero que se suscriba a mi canal le regalamos uno vuelva a querer este oeste vamos a ver el primer comentario que viva en los ángeles que viva desde el código postal 900 11 que tenga el código de teléfono 323 es que la gasolina está cara pues tenemos que ser o sea con 7 con diésel no me da mi hija jace no existe por ahí su primer subvíctor le voy a regalar una salsa y me voy a llevar la que más no voy a dar una de 6 así que querido subvíctor que estás por ahí en alguna parte te vamos a encontrar aquí tienes que salsa trompa de chuchos y salir llorando y andar buscando agua con hielo aquí está tu igual tu premio por ser nuestro queridísimo primer comentario así es de que quédese para el vídeo porque seguimos esperando a que mi hija está en línea ella creo que sigue después y vamos a pagar a que tiene hermana una una aquí tiene una bolsita y una bolsita por favor gracias y vamos a meterlo en la otra bolsita por ahí